Y vamos a meternos ya, vamos a meternos ya al pixel mierda, chat. Vamos a meternos al pixel mierda, faltan 3 minutos para que comience esta vaina. Nos iremos hoy igual, pero nos habremos ido sin comer una sola unidad de culo. Vengo en un momento, vengo en un momento. Zenpokefan, háblame Zenpokefan. Escape. Vale, vale. ¿Qué dice? Bueno, pues. ¿Qué? Bueno, ha sido un placer la conversación, amigo. Cosas que pasan en la vida, supongo. Dad. Dad. Te voy a dar la opción de hablar. A ver qué me dices. Vale, vale, vale. Como nominado, representante de los teams. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo representación? Pero se me escucha, se me escucha ya. Esto es la hostia, eh. O sea, está muy guapo poder hablar y que el resto de gente no. Vale, como representación del equipo, ¿quieres decir algunas palabras? Veo que todos estáis muy guapos, muy buenos skins. Pero deciros que no os van a servir de mucho esta noche. Ya está. Muchas gracias, Dad. Hasta full of gold, tú para la espabila. Venga. Cuidado, eh. Ey, ey, ya no empecemos a pegarnos. Cuidado, eh. Siempre recurrirse a la violencia. Así que, pues nada, eh, Frigo, nosotros nos quedamos aquí, si quieres, para comentar las flechas, para ir comentando que me dan flechas. Sí, cada uno que se vaya ahora. Pero un momento, antes de que se vayan, porque antes Wizak ha preguntado que cómo funcionaba. Ajá. Lo de los puntos es, básicamente, se suma los puntos de todos a un global del equipo. Claro, eso es. Eh, Wizak, que yo creo que va a ser la gran decepción, eh, Frigo. Por favor, Dad, te voy a aniquilar. Te voy a destruir. Eh, le doy. Le doy. Le doy, le doy, le doy. Vete a la izquierda y aquí te pones. ¿Cómo se hay que hacer esto? Ah, subir a la torre, ya he subido. ¿Hay que subir a la torre? Eso es, pero tiene... ¡Hostia! Pero no hace falta subir a la torre, mejor desde abajo. ¿Tú crees? Sí, 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 sí. No se podrá. A ver, ya, pero... Pero hay un muro invisible arriba de la torre. Sube, sube, ¿eh? Confía. Poporopo, 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 poporopo. Poporopo, poporopo, poporopo. Oye, creo que en esta prueba, literalmente, nos perjudica ser uno menos, eh. Han dicho, a tomar por dos. Hay menos puntos. Aquí sí que nos perjudica. No, sí, sí. El que menos haga. Deberían hacer eso. Claro, claro, pero aquí no. Aquí he tomado por culo. Aquí no. Aquí sí que perjudica, ahí tanto. Lo han dicho, lo han dicho. Que esta prueba la jugamos, pero que no la podemos ganar. Sí, pero vamos al VGC, en verdad. Sí. Pero eso está muy feo porque nunca lo han hecho, eh. Es la primera vez que lo hacen. Qué nervios. Ay, ay, ay. Bueno, yo no tengo ningún nervio. Venga, somos el Betis, ¿vale? Joaquín, Joaquín. Yo ya estoy cargando, estoy cargando. A toda mecha, a toda mecha. Tú no te hagas la trecha, pum. Buah, madre de Dios. Es imposible darle. Vale, me he hecho una, me he hecho una, me he hecho una. Yo llevo tres, cabrón. Ah, joder. VTuber. No te flipes tanto. Soy bizquísimo, chaval. Madre de Dios. Yo soy del español. Qué asco, tío, qué malo soy. Ojo, mierda. Le meto, le meto, le meto, le meto. ¡Oh, chaval, 500 puntos! Sí, yo estoy dando la flecha ahora. Pero que se enganchan en el techo, tío, no me puto jodas. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Esto no es justo, injusticia. Salta, arriba, chuta. Y na suma la victoria. Disfruta. ¡Le hemos dado! Le he dado a la de la flecha, loco. ¿Le has dado cómo? ¿Cómo lo has hecho, Enz? Saltando, saltando un poco y apuntando. ¡Hostia! ¿A dónde apuntas? Pues, un poco como a la flecha, donde está la flecha, tío, mirando para abajo. Y da un saltito y tira. Si le damos, vamos a intentar darle a esa a los tres. Estoy intentando, Enz. ¡Que le he estado y dando, tío! ¡He hecho todo! ¡Dios! Yo le he dado ocho veces, tío. Le he dado todo. Le he dado todo. La última y estaba dándole en plan... Injusticia, tío. Si le he dado ocho veces. A mí me falta una, tío. Pero tiene miedo a que les padreemos, tío. ¡Hostias! Si le he dado cinco veces. Trongo tras tongo. Tongo tras tongo. ¿Le has dado Wizz? ¡Ha ganado Wizzac! ¡Joder! No, no se le están poniendo ahí... Si ha ganado Wizzac, nos tenemos que pegar contra Sadone, VGG, tío. No, no creo. O sea, igual le ha hecho él bien, pero piensa que soy... Esto es el equipo, amigo. O sea, ¿qué quiero decir? Al final... Le da la del suelo, ¿eh? Un tío que no sabe jugar a Minecraft. ¡Chúpala! Venga, no sabemos quién, bro. Chúpala. Chúpala. Exacto. Para quien lo quiera. Para quien lo quiera. El equipo se... ¡No! ¡No! Simplemente diré una cosa. Welcome to the cam zone. Vale, a ver, gente. Vamos con ello. La persona, todo al azar ha salido, ya sabéis. Con un generador de random. El que repite del equipo de los chimpshers es Wade Otaku. Vale. Ok. Wade Otaku repite. Ok. Wade Otaku repite, por tanto... Preferiría haber repetido yo, la verdad, pero me vale. Vale, vale, vale. Vale, pues... Vamos con el primer. El primer combate, ¿quién es? El primer combate se pega counter contra Wade Otaku. Ok. Y el segundo combate es Sekiam contra Dash. Uf. Uf. Los Nia y Sadowne, os podéis echar para atrás. Y Vitu, también te podéis echar para atrás. ¡Vos! Bueno, XD. XD, voy a hacer lo que pueda, chat. Voy a hacer lo que pueda. ¿Qué piensa tanto Sekiam? ¿Qué piensa tanto? ¿Qué está pensando tanto este Sekiam? Vale. Empieza con Rotom y Incineroar. Ok. Rotom Inci. Rotom Inci. ¿Qué tengo yo detrás? Yara 2 y Arados y el otro. Vale, no puedo sacar al Yara 2. De sorpresa. Sorpresa a este pibe. Hidrobomba a este pibe. Fake out Hidrobomba, por ejemplo. Vale. Vale. Ahora sí que puedo meter Hidrobomba a Bocajarro. Hidrobomba a Bocajarro es buena, eh. A Bocajarro. Hidrobomba. O Fuego Fatu, incluso. Va a cambiar. Casi seguro, eh. Va a cambiar casi seguro. Volteo cambio. ¿Y quién mete ahí? Saca al Rotom y mete Salaman, seguramente, ¿no? El puto Sekiam es Got. A ver a quién saca. Por el Rotom. Mete a... Ferrozorn, ok. A Bocajarro. Es buena hostia. Va a cambiar seguramente el... Al Inci. Voy a pegarle a Bocajarro al Inci. Y voy a cambiar aquí por... Porkiar a dos. Vale. Intimidate. Vale. Mete a Salamans, ok. Defensa férrea. Defensa férrea, man. Qué cabrón. Vale, aquí es a Bocajarro. A este man. Y danza a dragón. A Bocajarro, danza a dragón. Trust. Es mega ese cabrón. Espero que me mate al Hitmontop. Ojalá me mate al Hitmontop, man. Si me mata al Hitmontop... Tengo chance de hacer cositas. Bozarrón. Vale. Danza a dragón. A Bocajarro. Se muere el Hitmontop. Vale. Vale. Retira Firulais. Entra a Incineroar. Cascada. Garra a dragón. ¡Crítico! ¡No! Lo aguanta. Lo aguanta. Drenadoras. Alguiarados. Vale. Tiene vida esfera. Hacemos recuperación. Muy buena el Porygon, tío. Qué bueno eres, Porygon, mi niño. Qué bueno eres, mi niño. Qué bueno eres, mi niño. Entre vida esfera y tóxico, lo digo, lo debería de caer. Latigazo alguiarados y recuperación con Porygon sin parar. Están los dos envenenados con tóxico. Porygon solo tiene que curarse. Porygon solo tiene que curarse, ¿vale? La que Incineró Argo, en cambio. Golpe crítico. Me ha dejado un PS. Recuperación de nuevo. No debería de matarme. Y cambiamos a Rotom. Cascada. Te mata, tío. Muere del veneno ya, ¿no? Perfecto. Quiero dos muertos. Vale. Vale, lo tenemos. Lo tenemos. Latigazo. Bueno. Protección. Hidrobomba. Al Incineró Argo. Por favor, no falles. Es más rápido. Vamos a perder, tío. Vamos a perder. No me lo puedo creer. Me la ha liado, tío. Me la ha liado, tío. Qué cagada, chicos. Qué cagada, chicos. No sé qué coño ha hecho, tío. He pecheado, tío. He pecheado. La he cagado, tío. La he cagado. Lo siento. Lo siento, chicos. Lo siento, chicos. Lo siento. Vale. Plancha corporal. Guiados. Fuera, Guiados. Ok. Pero no te ha roto mi Garcho, maura. ¿Ha perdido Wade? No me lo puedo creer. Ha perdido Wade. Si ha perdido Wade estamos jodidos. Porque muy posiblemente pierda yo también esto, ¿eh? Nada. Tengo que tirar Chispazo y... Y Garra Dragón y rezar porque huele, tío. Chispazo, Garra Dragón. No lo que sea, mano. Rayo. Garra Dragón. Cae. Vale. Sale este pibe. Chispazo. Chispazo, Garra Dragón. Igual. Si se paralizan... Si con Chispazo paralizo, igual puedo sacar algo. Pero creo que es Scarf. No, no es Scarf porque es... Chispazo. No, es... Paralízate. Paralízate. No se paraliza, man. No se paraliza, man. GG. GG. Porque ahora le tiro Garra Dragón al... Al Firulais, pero es más rápido. Me va a matar. GG. Ah, nos vamos fuera, tío. Pinta muy mal esto, tío. Pinta muy mal esto, tío. Pinta muy mal esto, tío. Sinceramente, pinta muy mal. Pinta horrible. Madre, Sequia. Me refiero... Si había alguien en el server que me podía ganar, era Sequia. O sea, me ha tocado literalmente el combate que no me podía tocar, tío. Me ha tocado el combate que no podía tocar, tío. Mente. Pues, frío. Dos a cero por parte de Tony Pumba, eh. Complicado. Ahora sí que... No sé cómo habrá ido el combate de Waddle, tío, pero... O ganan tres combates consecutivos. Shadow Ney contra B2. Qué mala suerte, tío, eh. Qué mala suerte... Qué mala suerte pegarnos en Poké. O sea, de todos los combates... Combates que me podían tocar en el puto server, me toca pegarme contra Sequiam, tío. O sea, de todos los escenarios posibles, de todos los putos escenarios posibles, acabo pegándome contra puto Sequiam en un VGC, tío. Si ustedes se van de esta serie, me voy con ustedes. La verdad que la serie pierde bastante gracia, no te voy a mentir. Yo lo dije. Si nos íbamos, iba a perder más la serie que nosotros. Pokémon 4, turnos 60, tiempo de selección. Acabo de cargarse al Rotom... Con el Rotom Fuego, sí. No me había silenciado. No me ha ido. Lo estaba escuchando todo. Venga. Venga, Tongo. Venga, hombre, Wadotaku. Venga, hombre, Wadotaku. Venga, hombre. Venga, hombre. Menos mal que los eliminan. Encima de llorones tan tramposos, tío. Voy a ponerme las cazas de llorar porque voy a llorar. Ahora sí. Estoy en asado, Une. Claro. ¿Cómo va, Frigo? Sí, sí. Wade está contra la espada en la pared un poquito. Que no está jodido. Si está ganando. Pues yo no sé cómo va este equipo, la verdad. Pero Salamence está quemado, Ferro Thor paralizado. Wadotaku está ganando. Wadotaku está ganando. ¿Qué fuma Frigo, Adri? ¿Qué clase de opiáceos fuma? ¿Sí ha ganado? Se acabó. Se acabó. ¿Pero ha ganado? ¿Ha ganado Wade? ¿Ha ganado Wade? ¿Ha ganado Wade? ¿Ha ganado Wade? Pues todos tienen esta arma de Frigo. Aunque ganase ahora, Vitu, la milagrosa, nos tenemos que pegar con Sekia. No le quedan más Pokémon. Nada, nada. GG, Sadowne. A no ser que haga cinco críticos seguidos. Pues nada, gente. Se intentó. Ahora sí ya planta las semillas. Esto, Frigo. Esto, Frigo. El GG, Sadowne. Sorpresa, golpe, golpe. Sí, sí. Ya está, ¿no? Ya está. Y Protect y tal. ¡Uf! Esto, GG. El Team Washington Chinch. Bueno, espérate que todavía podrían fallar. Yo qué sé. Pero voy a poner música triste o algo. Cuidado. Vaya robo, vaya robo. Vaya robo, tío. Siempre robando a Frigo Adri. Siempre robando a Frigo Adri, tío. Madre de Dios. Pero está en menos dos, eh. Joder, Frigo Adri. Si hubiera venido Papi Gaby. Parece un 3 a 1. Si hubiera venido Papi Gaby. Literalmente con el incinero. Otro gallo cantaría. Le va a bajar el ataque al mínimo. Otro gallo cantaría. Cuando se quede solo. Bueno, pues se salva el equipo Timon y pum va frío. Un hombre. Se salva el... Reflejado. En sus propias gafas. Un hombre. Reflejado en sus propias gafas. En el reflejo de sus propias gafas. De sus propias gafas en el reflejo. Pues GG. Él quería ganar en esta, hombre. Hola, qué tal. Buenas noches. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Qué pasa? Feliz Halloween. ¿Qué es Halloween? ¿Qué es Halloween? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo habéis visto en los combates Pokémon? Nos hemos visto bastante como la mierda, ¿no? Creo que se ha visto bastante... Hemos trolleado un poquito. Hemos trolleado. Yo creo que todos confiaban un poquito en que podíais dar un poquito la vuelta, ¿eh? Sinceramente. Sí, sí, sí. Hasta punto, si Vitu llegan a la Shadown, cuidado ahí. Aún así, luego... Sí, luego Asequian nos decía buenas tardes. Asequian le gana a mi padre. No, de hecho, a mi padre le gana, ¿eh? Una vez... Una vez le gano, creo. Bueno, chicos, me duele mucho que os vayáis vosotros, la verdad. Me duele mucho cualquiera, eso sí, pero, joder. A ellos eran los que estaban... Es que estaban nominados siempre. Era como el rollo, ¿sabes? Éramos ahí... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero la mayoría de los demás que en nuestra nominación entran otros, ¿eh? ¡Dios! ¿Qué? ¡Motierda! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Que no quedamos los... Oh, muchas gracias, amigos. Muchas gracias, amigos. Oh, no, 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 no. Bueno, a mí me gustaría decir que Gemita tenía razón. Ya está. Gemita tenía razón, efectivamente. Bueno, yo he estado bastante bien, la verdad. Me he echado muchas risas. Hemos aguantado un mes en la serie, o sea que de puta madre. Y ya está, o sea, la tercera vez ya nos han eliminado. Hemos estado aguantando lo que se podía. Pero íbamos a salir siempre nominados, o sea que está o temprano. Nos íbamos a la verga y por último... Le digo, pie atrás, vámonos. ¿Tienes aquí que iba a decir no comemos culos? Bueno, esta semana un poquito a lo mejor ha habido. Me voy sin comer un culo. Venga, hombre. Papi Gaby, unas palabras, papi Gaby. Gaby, ¿no? Yo de verdad quería dar las gracias por habernos invitado. Porque yo es la primera vez que estoy en una serie tan tocha y la verdad que el curro que hay detrás es una locura, eh. ¡Biii tu! ¡Biii tu! Gracias, gracias, guapo. De hecho, tengo que decir que les invité a los dos en una fiesta. Con una copa en la mano y les invité a los dos. Pero qué buena gente que es FreeWadry, la verdad. ¡FreeWadry, borracho! ¡Borracho! ¿Puedes escucharle? FreeWadry es un borracho, te lo digo, eh. No, no, iba volando, eh, cuando nos invitó. Sí, sí. ¡Somos los mejores! ¡Woo! ¡Vamos! Nada, y eso, os queremos mucho y que a tope con todo, gente. Pues si estáis preparados, venid hacia el final. Venga, tío. Hoy no me ha caído a nadie. Ánimo, ánimo. Dadle duro. Cuando estéis listos, entrar ahí en los bloques de diamantes. Adiós, amigos. No me interesa. Un abrazo. Venga, amigos. ¡Tongo! Adiós, Washington. Adiós. Adiós, Washington. Venga. Venga. Chicos, un abracito. ¡No me comas! ¡No! ¡Baila con Mario! ¡Vamos, Mario! ¿Dónde está Mario? ¡Mario! ¡A toda meta! ¡A toda meta! ¡Vámonos! Pues... Bueno. ¡Moder mía, frego, Adri! Bueno. Pues se fueron. ¿Y ha poleado? Menudo vacío, ¿no? Menudo vacío ahí, aquí no. Eh... Yo, la verdad que ha habido una frase que ha sido muy clave, ¿no? Que es... Quien juega con fuego se acaba quemando, ¿no? Y... Bueno, pues ellos... Efectivamente. Ha sido una frase muy épica, ¿eh? Muy, muy, muy épica. Encimo P, por favor, que vaya a nominar y después... Eh... La verdad que... Me alegra mucho, tío, haber hecho equipo con ellos. Me lo he pasado muy bien. Creo que ellos también han dado muchísimo show, tío. Y lo han hecho muy, 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 muy guay. Eh... Sé que mucha gente, pues... Me seguía estos días por esta serie, ¿no? Y bueno, igual nuestros caminos se vuelven a cruzar en algún momento. O igual os quedáis. Y estáis aquí... Todas las tardes apoyando. Así que... Muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber estado... Eh... Viendo esta movida. Eh... Por apoyarlo tantísimo el chat, de verdad. Con subs. Con el chat. Lo más increíble ha sido el chat a muerte todo el rato. Y... En tercer lugar, tío. Gracias a Folabor, a Friwadri y a todo el staff. Por montar esta serie. Porque por mucho pif que haya. Por mucho pique. Por mucha historia. La verdad que tengo muy buena relación con ambos. Eh... Y con mucha gente que... Que forma parte de esto. Sé que hay muchísimo curro detrás. Muchísimo curro detrás. Y se agradece que... Que monten cosas tan top como estas. Y... Y que deciden contar conmigo siempre, tío. Muchísimas gracias. Bajadle un poquito al rol. Bajadle un poquito al roleplay. Que estoy hasta la polla ya del roleplay. Pero... Yo me llevo eso, tío. Me llevo... La experiencia con vosotros. Que ha sido increíblemente gracioso. O sea... Y lo que no habéis visto fuera de cámara. Oscar Brock, te hemos robado zumos de IVs. Oscar Brock, te he robado una chapa dorada, los mitos. Cinco chapas te hemos robado. No, la gente esperaba de no ser tres risas, diversión... Y que sobre todo hubiera muy buena química. Él la ha habido, tío. Y es que tampoco... Tampoco podemos rayarnos con eso. Lo duro había sido que... Que nuestras gilipolleces hubieran durado una semana. Yo creo que habría sido lo jodido. El que... Dices, hostia, lo que podía haber sido y no fue. Pero es que... ¿Qué más? ¿Qué vamos a hacer la semana que viene? Y vamos a estar rayados también. No, ya está. Esto era cuestión de tiempo. Yo creo que... Claro, es lo que estaba hablando antes. Que tú, por ejemplo, Enz... Que Gaby no podía ya adaptar su vida a Pixelmon. Porque es una serie que... Coño, tienes que estar dos horas y media cada día, tal. Sí, es verdad. Y requiere estar muy constante, tío. Sí, pero al final llega un punto en el cual ya no... Igual cuesta, cuesta. Claro, la plan ha estado muy bien, pero ya lo que queda... Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Yo creo que con creces. Lo hemos hecho, lo hicimos. Sí, hermano, hemos aguantado una semana. Hemos ganado mundo Pixelmon. Hemos ganado. ¡Hemos ganado! ¡Victoria Morales! ¡Victoria! ¡Hola! ¡Victoria! ¡Venga! ¡Úpala! Físicamente streameando. Mentalmente, viendo a VTuber haciendo el parkour todavía. Bueno, amigos. Un placer. No hablamos. Queremos ir al grupo a tope y hacer cosas. Venga, tíos. Venga, guapo. Un abrazo, tíos. Venga. Colgar esa llamada, tío. Tío, ha sido como... Sí, vamos a seguir haciendo cosas, tal. Pero no va a ser tan sencillo. Chat. Se acabaron los tongos. Se acabaron los lloros. Ya está, se acabó. Mañana volveremos. Ya os avisaré de lo que vamos a hacer ahora. Se ha acabado solo QChallenge. Se ha acabado mundo Pixelmon. Pero hay mucho por hacer todavía.